Esta semana de Megastar hemos querido rendidos a los platos del DJ Matoma que ha pasado del anonimato a petarlo gracias a este temazo. Se llama All Things Back y es original del mítico rapero de Notorious Week. El nuevo temazo que traigo es flipante. Imagínate una chica guapísima caminando por la orilla de una playa desierta. Es el nuevo temazo de Buguevilla. Se llama Homeless y suena primero en la nueva Megastar FM. Atención exclusiva, Pitbull tiene nuevo temazo. Sí, lo que pasa es que en esta ocasión se juntan con los chicos de gente de zona que después de pegarse desde el verano pasado bailando, ahora resulta que se han quedado con ganas de más y quieren probar suerte con un nuevo temazo. Esto se llama Piensas. Oye, ¿qué te parecería colarte en casa de un mega DJ como Michael Calfan y liarla ahí con tus amigas? ¿A qué molaría? Que sí, vamos, yo me apuntaría a la primera. Es una bikini party por todo lo alto. Si no, mira, mira, mira cómo se lo montan de bien estas chicas. Prepárate porque a partir de ahora salir de fiesta no va a ser lo mismo. El lugar que imaginas, las personas con las que tú quieres compartir ese momento que tanto te gusta. La fiesta virtual que nos presenta el nuevo temazo de Tiesto con Masi. Así suena Secrets, el nuevo temazo de ellos en la nueva Megastar FM. ¡Hola! ¡Somos de California! Si quieres escuchar más temazos, suscríbete. ¡Chao! ¡Chau! Gracias por ver el video.